Gracias a César Mambo, producciones, gracias a Salsamanía, en el rico Chimpún Callao, con ustedes, Irwin Manuel. Los aplausos, los aplausos, los aplausos por favor, gracias, gracias, los aplausos. Bienvenido Irwin Manuel, estoy enamorado de ti Irwin Manuel, te amo. Tú y yo, nos juramos que siempre estaríamos unidos, cada vez más unidos. Pero el tiempo pasó, llevándose a su paso lo que allí dijimos, y hoy solo discutimos. Que cante mi gente chalaca, ¡arriba! Que tonto fui, extraño tu forma de ser, extraño tu mirar. También tu sencillez, el sonido que hacían tus zapatos, extraño también. Mi corazón se me rompe en trozos, el cien que te amo, que no quiero el divorcio. Si te fallé, perdona mi vida, y si tú me fallaste, mi corazón lo olvida. Quiero decirte que te extraño, quiero decirte que te amo. Chimpún Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que te amo, te extraño en mis días, te extraño en mis noches. Hasta que te perdí, eh, 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 extraño tu forma de ser, extraño tu mirar. También tu sencillez, el sonido que hacían tus zapatos, te extraño también. ¡Canten conmigo! Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño en mis noches, te extraño en mis noches. La razón es que te amo La razón es que el Señor nos unió, y es que esta unión es de Dios, y no puede acabar hoy así. Lo que sentimos tú y yo, es tan puro que no conoceré el fin. Yo te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que te amo, te extraño en mis días, te extraño en mis noches. Te extraño y te diré cuál es la razón, la razón es que el Señor nos unió. La razón es que el Señor nos unió, y es que el Señor nos unió, y es que el Señor nos unió. Te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón, la razón es que te amo. Te extraño en mis noches, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón, la razón es que te amo. ¡Una boya mi gente!